Hola, soy Irene Heer, tengo 14 años y la verdad es que me encantaría poder dedicarme al mundo de la música, ya que es mi sueño, desde que era súper, súper, súper pequeña. Me encanta cantar en mi vida y también bailo y yo creo que una de las cosas que no puede faltar en mi vida es cantar y bailar, es lo que más amo en el mundo. Yo me suelo inspirar en muchísimos cantantes, me gustan mucho Windy Houston, Ariana Grande, Demi Lovato y muchísimos, pero muchísimos más. Siempre, siempre tengo nervios, lo que sí que es verdad que piso el escenario o los platos, lo que sea, y ya se me quitan todos los nervios. Y yo creo que me podía definir como loca, porque siempre estoy como una loca moviéndome por el escenario, no puedo estarme quieta, siempre me estoy moviendo. Pero porque, sobre todo, una cosa que me ayuda muchísimo es el público, porque es como que me sube la adrenalina y hace como que, no sé, me emocione más y tenga más, no sé, como más sentimiento, más cosas. Pues me gustaría colaborar con David Bisbal, Aitana, Lola Indigo y muchísima más gente, o sea, con quien sea, me encantaría colaborar y poder aprender de esas personas que llevan experiencia en este mundillo y que me enseñen más de esto, ¿no? A mí un concurso que me encanta es Operación Triunfo, porque es como que convives con gente y aprendes cosas nuevas y estás con ellos y, no sé, me parece muy guay todo eso ahí dentro. Es como que, es como si viviese una experiencia nueva y como algo nuevo. Es muy raro, pero es muy guay, o sea, me encanta, me encantaría vivir esa experiencia de poder compartir en una casa música y aprender de ella y de todo lo que están ahí dentro. Lo que más se vive allí es la ilusión de ir, de conocer a gente, de vivir la experiencia, de todo lo que aprendes, de conocer a todos esos artistas increíbles que están allí y, sobre todo, aprender de ellos. Pues yo creo que malo no hay nada, todo es bueno porque todo lo que me llevo de allí es súper bueno. Yo creo que lo único malo es que no todos podemos estar ahí siempre, porque en cada fase van marchando a gente. Eso es lo más malo porque tú haces amigos de todos y, pues, que se vayan y, como todos vivimos, pues, en diferentes sitios, ¿no? Pues, al vernos, pues, es difícil. Yo, por ejemplo, vivo en Canarias, después otra persona vive en Cádiz, otra persona vive en Madrid y eso es lo único malo. Pero de lo demás es todo súper bueno porque, por ejemplo, David, lo que más me llevo es que, como dice él, que la música no está para competir, está para vivirla, para disfrutarla. Y, sobre todo, me dio un montón de confianza, que confía en mí misma en el escenario y, no sé, me dio un montón eso. Me encantaría hacer una colaboración con él, en verdad. Nunca iba pensando en estoy en la final, estoy en la semi, estoy en las batallas. Siempre pensaba que era un juego y que era, una vez que me podía subir al escenario, como una oportunidad más. Sobre todo la que me dio David, que me robó en las batallas. Y siempre pensaba como que era una oportunidad más. Nunca, nunca iba con la mentalidad de quiero llegar al final, quiero ganar, sino quiero seguir viviendo esta experiencia, quiero seguir conociendo a gente, seguir aprendiendo cosas nuevas. Estoy súper emocionada de haber sacado, pues, mi primera canción y, no sé, es como un boom poder sacar, pues, una canción mía. La letra fue hecha por David Roma, que es increíble haber trabajado con él, me encanta. Porque todas las ideas que tenía en mi cabeza las sacó él, yo no sé cómo las saco, es increíble cómo lo hace. Y después Lupión, que hizo la mezcla, es muy, o sea, me encantó, yo me quedé flipando la primera vez que me lo enseñó. Y, la verdad que, eso, lo hice, pues, un estilo diferente al que mostraba la voz, porque quería que fuese algo como más movido, porque es la primera impresión, ¿no?, que da. Y, pues, quería que fuese algo movido, que la gente lo disfrutase y lo viviese como lo vivía yo grabándolo y haciendo. Para grabar el videoclip, y eso sí que ha sido un poquito rollo por el coronavirus y eso, porque lo íbamos a grabar antes de todo el confinamiento y todo eso. Pero, como tuvimos, pues, esto, pues, lo tuvimos que grabar después, cuando se terminó todo esto, pues, fuimos a grabarlo súper, súper rápido. Creo que tardamos tres días o algo así. Y será por partes, porque, como puedes ver en el videoclip, tiene diferentes escenas, ¿no? Y, pues, primero grabar en las bailarinas, una a una, después yo, después el chico. Quería mostrar otro estilo diferente del que mostraba la voz, porque no solo quiero cantar un estilo, sino varios, y que la gente me conozca que no solo puedo dar uno, sino que puedo dar muchísimos más. Pero que, por ejemplo, no cante ahora mismo, por ejemplo, mi canción que es como reggaetón, no significa que las otras sean todas reggaetón, sino voy a ir cambiando. Estábamos pensando en hacer otro single, ¿no? Obviamente, todavía un disco no se puede porque necesito más canciones mías, claro, pero pronto o en un futuro haremos un disco, supongo. Me encantaría, y que lo comprase todo el mundo y lo escuchase, pero eso, que tenemos pensado en hacer un single nuevo, una canción nueva, y, pues, espero que les guste como Dime la Verdad. Pues, la verdad, no he hablado con ella, pero sí que es verdad que la conocí, y hablamos un poquito en lo que es, en la final de la voz, que la vi, pero no hemos tenido contacto ni nada de eso. Fue brutal, la canción es increíble, y más su voz, a mí me encanta, y, no sé, me parece una niña súper bonita y súper buena, y que canta brutal. Me encantaría ir Eurovisión Junior. Sería como un sueño hecho realidad para mí poder representar a España, y cantar, y que me vea un montón de gente, y que me conozca, sobre todo, y que sienta mi música como la siento yo realmente. Ojalá vaya, y pueda vivir esa experiencia, y conocer a toda esa gente, y, no sé, yo aprender de toda esa gente, y las experiencias nuevas, no sé, es que me emociona y todo. Me daría una oportunidad de mostrarme a la gente, y que me conozca, y que sepa lo que de verdad siento por la música, y que conozca mi sueño, y que sepa más de mí. Yo creo que llevaría una canción como Mama No Best, algo parecido así, en el que pueda mostrar mi voz y sea movida, y pueda volverte loca por el escenario, y, no sé, y ser tú misma. Espero que me dé una oportunidad para ir a Eurovisión Junior, que les quiero muchísimo a mis fans, y a todo mi club de fans, y a todos mis seguidores, que les quiero muchísimo, que gracias por todo el apoyo, y que esto no sería realidad sin ustedes, y que los quiero. Gracias por ver el video.